Hola, mi nombre es Tania Castro, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un nuevo video. Hoy les voy a mostrar mis zapatos, mis cenis o zapatillas y ya he hecho muchos videos mostrando como faldas o mostrándoles abrigos, carteras, así que en este tiempo tocó mostrarles los zapatos. Me disculpan si están todos asquerosos y sucios, porque pues yo casi nunca lavo mis zapatos, no sé, entonces bueno, ustedes comprenderán. Voy a comenzar mostrando los tenis, entonces tengo estos aquí, disculpen si están todos sucios, pero ya les dije que yo casi no lavo zapatos. Entonces tengo estos que casi nunca los uso, solo los he usado quizás unas 5 a 6 veces en como 2 años que tengo de tenerlos, porque no son cómodos, no sé cómo la gente siempre anda con este tipo de zapatos todo el tiempo, pero yo siento que no son muy cómodos porque la plantilla es bastante dura y me molesta un poco la planta del pie. Igual a veces me los pongo si no voy a estar mucho parada o caminando mucho. Y es así como se ven, lo normal de adidas, ustedes saben, y bien femeninos en rosita. Estos otros también, estos sí los he usado, bueno, más que todo cuando vivía en Nueva York, que allá caminaba muchísimo. Entonces estos los he usado a morir, o sea, cuando los compré los usé tanto tiempo, son puma, y es así como se ven. Son bastante cómodos porque son foam y sientes que estás caminando en las nubes. Estos sí son muy buenos. Me encantan porque estos son de gamusa y son bastante cómodos, a pesar que tienen bastante plataforma. Yo nunca antes me los pondría porque no usaba cosas con plataforma ni así, porque ya soy alta y no me gusta verme más alta de lo que soy. Pero me gustan mucho estos porque son bastante cómodos y es negro, negro sin ninguna marca de nada. Así que combinan muy bien con otras cosas y es así como se ven. A mí me gustan muchísimo. Y más que son de gamusa y la gamusa es suave y bien bonita. O terciopelo, no sé cómo se llama esto. Tengo estas asquerosidades, disculpen, porque estos están todos sucios, pero ustedes comprenderán, son blancos. Estos sí los he lavado muchas veces, pero son blancos y cuando los usaba en Nueva York en otoño o invierno o que estaba lloviendo, porque en Nueva York, ya saben el clima, se me ponían peor. Así que no hay remedio con estos, tienen que estar así, sucios. Entonces estos son Converse y pues los típicos Converse. Ustedes saben, no hay nada nuevo en estos. Sencillos y así. También los he usado cinco veces, lo más en dos años, mucho. Y tengo estos también que estos los he usado poco. La verdad que creo que los he usado una o dos veces y son de esta marca Champion y son muy buenos, muy suaves porque también son foam y es así como se ven de enfrente, pero son bastante difíciles de combinar y no me gusta mucho la plantilla porque es bastante rara. Pero bueno, ahí están. Rápido para terminar en dos patadas, como decimos en Honduras. Tengo estos también que estos no son tenis, estos ya no sé qué son, zapatos normal porque no son ni zapatillas ni nada, pero son así. Se ven como los de bailar tap, creo que se llaman. Y se ven como zapatos formal de hombre, no sé, pero están súper lindos, me gustan mucho. Y si los he usado tres veces, lo más, lo más, porque son duros como zapatos formales de hombre y me pelan un poco los pies, así que claro me gustan. Voy a enseñarles estos otros, pero ustedes con estos, Dios nos haga reconfesados porque estos. O sea, están asquerosos, sucios, 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 pero en serio, es como mancha porque yo los lavo, los lavo y ya no, no les sale nada de sucio. Estos son de H&M y estos son de American Eagle, creo que se pronuncia. Y es así, súper lindos, me gustaban cuando eran nuevos porque esto es como una tela súper delgada, bordada, súper cute. Y estos pues súper baratos de H&M, pero también me gustan mucho. Son tipo zapatos de abuelito, zapatos de enfermera. También tengo estos que son de American Eagle y que no son, no sé qué tipo de zapatos son porque no son zapatillas y no son tenis, así que no sé qué son, pero están así, están medio asquerosos también, típicos, todos mis zapatos están así. Y como en la mudanza estuvieron como un mes en una caja, sobre otra caja, sobre otra caja, amontonados, muchos se dañaron o se pusieron feos o ustedes sabrán. Bueno, también tengo estos de American Eagle que son tipo imitación Sperry, digo yo porque se parecen a los Sperry, pero son American Eagle, así que no sé, son súper suaves y en grises que combinan con todo. Y pues estos que Chris me dio, los dichosos Sperry que ustedes ya vieron en mi video de abriendo regalos. Y no hay mucho que decir de estos. Ok, vamos con estas zapatillas que tengo aquí. Estas son el mismo estilo y son de Christian Siriano, es un buen diseñador. Y miren, son así como se ven, me encantan estas que son color, como casi color piel en este cafecito tan lindo. Entonces me gustan que sean al tobillo, muy bueno para las zapatillas, me encanta ese estilo. Miren estas, también de Christian Siriano, pero es un rosa como Dusty Pink o un rosa viejo. Bueno, entonces están muy lindas. Y también tengo estas que son de Christian Siriano también. Que estas sí me las he puesto a morir, literal, a morir. Y he querido encontrar otras de estas mismas porque estas ya están que no dan para más, pero no he encontrado así que ni modo, hay que seguirlas usando y porque yo las amo y se amarran al tobillo. Cosas que se amarran al tobillo yo enamorada por siempre. Entonces estas hasta que mueran, literal, ya no den más, las voy a dejar de usar. Y el tono de azul es lindo porque lo combino a veces con ropa gris o ropa azul de ese tono claro. Estas pobres, ustedes sabrán que me siguen en mis redes sociales porque siempre que tengo fotos casi con falda o vestido son estas. Es que literal las uso muchísimo. Una porque me encanta, como les digo, cosas de amarrar arriba en el tobillo y me quedan a la medida. Entonces estas pobres saben lo que es sufrir porque yo no me las quito casi nunca y ya están del asco. Y las voy a usar hasta que ya no den para más. Y también tengo estas. Pero estas son zapatillas de ballet. Así que ustedes dirán que finge ahí. Entonces tengo, ahora les voy a mostrar estos que, estos, creo que estos, no sé. Estos nunca los he usado. Una vez los usé para tomarme unas fotos pero nunca los he usado. Me gustan mucho. Los compré. Ustedes dirán, ¿por qué los compraste si no los usas? Pues yo no uso tacones. Así que los compré para ir practicando por si un día uso tacones. Pero sin embargo no me hallo todavía con el valor. O sea, si es plataforma de este tamaño yo lo uso. Pero tacón delgado todavía no me siento con valor porque siento que me puedo caer y hacer el ridículo y no estamos para eso a esta edad. Entonces están muy lindos pero no los he usado todavía. Ahora les voy a mostrar zapatos de invierno con estos zapatos. Disculpenme de nuevo porque están hechos un asco. Pero eran de invierno en Nueva York. Ustedes saben, el invierno en Nueva York. Zapato que sobrevive es porque enteramente. Así que estas que las mostré, creo yo, en un haul. Que estas me las compró Chris hace como un año más o menos. Y estas son una maravilla. O sea, con temperaturas les estoy diciendo que el negativo 6 bajo 0, negativo 15, negativo 20. Estas son las que yo usaba. Porque si andas un par de tenis en esas temperaturas vas a perder los pies. Entonces estas son perfectas para eso. Y aquí en Miami pues no se usan. Pero cuando vaya de visita a otros países en invierno las voy a usar. Y también tengo estas que son gotas altas hasta la rodilla. Más alta que la rodilla, creo. O rodilla. Y me gusta que son de punta un poco fina pero no tanto. Y bajas como les digo. Y son muy lindas. Pero son para frío. Pero no cuando está nevando ni lloviendo. Porque si ustedes ven esta tela de atrás filtra un poco el agua. Y me pasó varias veces. Así que qué horror. Bueno. Estas y estas son para la lluvia. Porque en Nueva York llovía mucho. Y caminábamos mucho. Por ejemplo aquí en Miami llueve muchísimo más creo yo. Pero no caminamos. Porque salimos en carro. Del estacionamiento. Tiene techo. Sales del estacionamiento. Ya estás en tu edificio. Sales de tu edificio al carro. Ya estás en el mall. El mall tiene estacionamiento. Y justo ya estás adentro. Entonces no necesitas estar como literalmente caminando bajo el cielo. Mientras que en Nueva York sí. Entonces por eso tenía estas. Estas como para usar con falda o vestido cuando iba a la iglesia o algo y estaba lloviendo. Y estas para pantalón o algo. Y son muy buenas también. Botas normales de hule. También tengo estas. Que estos me salvaron la vida mucho tiempo antes de que yo comprara un poco de zapatos para invierno en Nueva York. Porque estos eran usados en otoño. Y son bastante ricos. Porque adentro traen como peluchitos. Y son muy suaves. Estos me gustan muchísimo. Y creo que estos son de peiles. Creo yo. Y están así. Normales. Y bueno. No les voy a mostrar sandalias. Porque si no. Ustedes sabrán. Aunque tampoco tengo tantas sandalias. Porque yo no uso muchas sandalias. Lo más que uso son tenis o zapatillas. Así que. Pero igual. Yo espero que les guste este video. Así conocen un poco más de las cositas que yo tengo. Y déjenme saber que otras cosas les gustaría conocer de mí. Y bueno. Cuídense. Nos vemos el próximo viernes. Y gracias por ver el video.